En realidad, lo que es los estudios, acuérdense, pregunta de exámenes, estoy diciendo, estudios de corte son estudios prospectivos, estudios de casos y controles, estudios prospectivos. Entonces, hablamos de tres grandes estudios en epidemiología, que son los analíticos, que son estos, y los descriptivos y los estudios experimentales. Acuérdense que los estudios descriptivos no llevan hipótesis, los estudios analíticos sí llevan hipótesis. Cuando hablamos del método epidemiológico, estamos hablando de un conjunto de procedimientos, de estrategias en las cuales queremos, pues, tener a través de este método científico, llegar a la verdad, llegar a ver el porqué de la enfermedad o las medidas preventivas para poder cortar esa cadena de transmisión. Dentro del método epidemiológico tenemos cuatro fases. Es igual que cuando hacemos un estudio, de una tesis, en las cuales quiero seleccionar cuál es mi problema, que yo quiero estudiar, recolecto mis datos, analizo por qué están apareciendo casos de dengue en Lima, y cuál es la interpretación de los casos que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, aparecen, por si acaso, chicos, no se olviden, tres tipos de métodos epidemiológicos. Los descriptivos, que no llevan hipótesis, los analíticos experimentales, que sí llevan hipótesis. Y cuando hablamos de la fase del método epidemiológico, hablamos que la parte científica, cuando habla de un método científico, siempre quiero hablar sobre el valor P, sobre la ecuación de la X, el valor A, ¿no? Hablamos de algo abstracto. Pero cuando hablamos del método epidemiológico, hablo sobre métodos de observación, hipótesis y verificación. Yo no hablo abstracto, sino que verifico, veo, observo. Esa es la práctica. Dentro del método epidemiológico, tenemos que realizar predicciones para ver la tendencia de esas enfermedades. Necesito ver cómo va esa enfermedad en mi sociedad, cómo evalúo mi programa de salud, el simple hecho de vacunar. Actualmente, ahorita en el centro de salud estamos vacunando contra COVID. Realmente estamos llegando a la población. Es una, estamos brindando realmente soluciones oportunas. A través del objetivo del método epidemiológico, queremos promover guías de administración y, por supuesto, plantear la mejor investigación clínica, terapéutica, preventiva y describir la historia social de la enfermedad. Dentro de las principales etapas de estos métodos, tenemos la parte de observación, hipótesis y comprobación. Acuérdense que tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Generalmente, cuando hago mis estudios descriptivos, solamente observo, quizás puedo comparar, pero en los estudios analíticos, sí, todos tienen que tener hipótesis. Y cuando quiero comprobar, siempre voy a tener los estudios de ensayos o los casos experimentales en los cuales yo comprobo que a través de un fármaco, a través de un, de cierta sustancia, voy a mejorar la salud. De una persona, pues, es un estudio experimental, muy distinto a los casos y controles de estudios de cortes y transversales, en los cuales solamente comparo, analizo. Acá, en los estudios, en el ensayo, yo introduzco, veo, manipulo. En los casos y controles no. Y peor, si es solamente observación, que solamente describo la enfermedad. Dentro de los métodos clínicos epidemiológicos, tenemos la parte epidemiológica y la parte clínica. Como ya dije anteriormente, la parte clínica ve solamente al individuo. La parte epidemiológica veo a mi población. La parte, cuando hablo de antecedentes, que eso tienen que tener ustedes muy marcados, cuando hagan su historia clínica al próximo, al próximo semestre, van a ver sus antecedentes familiares, personales. Así es la persona. En cambio, yo voy a ver en la parte epidemiológica sobre qué enfermedad ha tenido toda esa área de esa población. En la parte clínica, yo me valgo de exámenes físicos, pero en la parte epidemiológica, me hablo sobre su provisión. Tengo que bajar, tengo que caminar, tengo que ir a mi población, ver en sitio cómo está esa población. En la parte clínica, hablo sobre presunciones. En la parte epidemiológica, hablo sobre hipótesis epidemiológicas. En la parte clínica, doy un tratamiento inicial. En cambio, en la parte epidemiológica, toda mi población, tengo que ver la parte preventiva, aislamiento de la persona, pues ustedes se estudian en cuarentena, se acuerdan, en la parte COVID, y por supuesto, proteger a mi población como vacunándola. En la parte investigación, en la parte clínica, la persona, yo hago mis exámenes auxiliares, mi radiografía, veo que tiene. Pero en mi parte epidemiológica, me valgo en laboratorios, hago un tamizaje a toda mi población, y veo realmente qué tiene mi población. En la parte de conclusión, doy mi diagnóstico clínico a la persona. Usted tiene una hepatitis, pero en la parte epidemiológica, hago un diagnóstico definitivo de toda mi población. En la parte clínica, solamente doy un tratamiento, y voy a hacer una orientación a la persona. Pero en la parte de mi población, hago mis medidas preventivas. ¿Y qué es ISM? A ver, chicos. Porque ustedes dirán, ay, no, yo la leo, yo sé en mi casa, y lo sé más rápido. Es muy distinto que ustedes lo lean a que una docente le explique. A ver, ¿qué es ISM? A ver, chicos, jóvenes. ¿ISM? ¿Qué es? A ver, jóvenes, a ver si están ahí o me estoy hablando sola. A ver, Luisa. ¿Luisa? Doctora, disculpe, son materiales de información, educación y comunicación, los ISM. Perfecto. Para defender mensajes en salud y así. Muy bien. Acuérdense que estamos hablando de información, educación y comunicación. ¿No? En los cuales vamos a hacer todo para erradicar una enfermedad. Acuérdense que los estudios epidemiológicos, por su temporalidad, tenemos estudios retrospectivos, estudios transversales y estudios prospectivos. Acuérdense que los estudios retrospectivos, yo le pregunto al individuo, ¿desde cuándo comenzó usted a fumar? Desde los 13, 14 años. Y comienza a hacer, ¿qué pasó en su vida pasada? Son estudios retrospectivos. En los estudios transversales, digo, desde abril a julio, ¿cuántos casos, supongamos, de dengue voy a tener en la jurisdicción de surco? Son estudios transversales. Y los estudios prospectivos son estudios longitudinales, en los cuales yo digo, de acá todos los que usan audífonos van a tener una pérdida de la agudeza auditiva. De acá hasta el 2029, que son estudios prospectivos. De acuerdo al tipo de resultado, tenemos estudios analíticos y estudios descriptivos. Acuérdense que los estudios analíticos llevan hipótesis. Los estudios descriptivos no llevan hipótesis. Según la unidad de estudio, tenemos estudios ecológicos o de correlación, porque estamos hablando que estamos estudiando la población, señores. Y estudios en que los individuos son solamente la unidad del estudio. Hacemos comunicación en casos, estudios de serie de casos, estudios transversales. Por ejemplo, yo tuve un estudio cuando me gradué de médico de pironifitis santo-gradulomatosa en hospitales del sur de 10 años. Solamente encontré cuatro casos que tuvieron esa enfermedad de 10 años. Entonces, son estudios que hablan sobre serie de casos, ¿no? Y según la intervención de investigador, tenemos estudios de casos y controles y estudios de corte. Todos estos estudios son observacionales porque la persona no, el investigador no introduce para nada, no cambia, no manipula nada. Los estudios de casos y controles, vuelvo a decir, son estudios retrospectivos. Y los estudios de corte son estudios prospectivos. Según la intervención, tenemos estudios de ensayos clínicos, ensayos comunitarios. Y acuérdense que todo estudio de ensayos siempre son prospectivos, analíticos y de intervención. Por ejemplo, un estudio de ensayos, señores, fue la vacuna. La vacuna que tenemos, no contra el COVID, han sido estudios de ensayo. Y dependiendo de los estudios, estos diseños de estudios cipriológicos, tenemos que estos estudios se bajan más que todo, involucra cómo está mi población, cómo voy a recolectar estos datos de mi población para mejorar en sí a través de cierta información que yo tengo para mejorar la salud, hacer una participación y poder estudiar estudios descriptivos o analíticos a través de esta hipótesis, por qué esta enfermedad tiene cierta enfermedad y poder desarrollar una acción para mejorar su problema de salud. Por lo tanto, aparece la epidemiología descriptiva, cuándose la variable de tiempo, lugar y persona, y con lo que siempre respondemos, cuándo, dónde y quién. Esta epidemiología descriptiva se encarga más que todo de ver los atributos de la persona, del individuo y de la comunidad. Acuérdense que después de un estudio descriptivo, puedes bozar una hipótesis. Cuando hablamos de estudios descriptivos, acuérdense que genera después formular la hipótesis, que al final una hipótesis, ¿qué son? Son algunas conjeturas en las cuales son fenómenos que pueden suceder si yo altero o modifico algún problema de ellos en relación a lo que es la hipótesis. La epidemiología descriptiva solamente describe en tiempo, lugar y persona los hechos que suceden en una población. Estas noticias que ustedes hablan son estudios prácticamente descriptivos porque me están hablando de tiempo, lugar y persona, de los hechos que están sucediendo de una enfermedad en una población dada. Entonces, es muy importante analizar, describir, identificar cuál es la enfermedad que vamos a tener. Por lo tanto, en estos estudios descriptivos pueden ser estudios de informe de caso, serie de casos de vigilancia epidemiológica o estudios transversal o de corte. Señores, es muy distinto un estudio de cohorte, que es un estudio de perspectiva, a un estudio de corte. Y a partir de ahora, ¿cuántos casos o accidentes de tránsito voy a tener? Es un estudio de corte. Y estudios de grupo, cuando estudió población, acuérdense que son estudios ecológicos. Cuando hablamos de epidemiología descriptiva, hay que basarnos siempre bajo la premisa. ¿Quién es la persona? ¿No? Es un hombre, una mujer, es niño, es un adulto, es una mujer gestante. ¿Quién es la persona que contiene la enfermedad? Tiempo. Y hemos hablado en tiempo, sobre las semanas epidemiológicas, ¿verdad? Hablamos sobre las semanas, dónde sucede la enfermedad y dónde. ¿Dónde ocurre una enfermedad? En un país, en una provincia, en el salón de clase, dónde sucede la enfermedad. De acuerdo al tiempo, pues tenemos enfermedades que se van desarrollando, de acuerdo a la época. Hay enfermedades que tenemos en invierno, enfermedades en verano, y enfermedades que suceden de acuerdo al brote, de inmunizaciones, al brote, perdón, de cualquier enfermedad en las cuales podemos actuar con inmunizaciones. Por ejemplo, ahora tenemos verano, ¿verdad? Cuando tenemos verano, vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener enfermedades infecciosas, sí. Vamos a tener resfrios o diarreas. ¿Qué vamos a tener en estación de verano, chicos? Intoxicaciones alimenticias, ¿o qué? A ver, jóvenes. Vamos a tener más. Buenos días, profesora. ¿Cómo? Vamos a tener más diarreas e infecciones alimentarias. Perfecto. Vamos a tener más enfermedades diarreicas, enfermedades infectadas, gastrointestinales, porque la comida tiende a manorarse. ¿No? Entonces, a lo mejor los helados, otros productos también se pueden contaminar. Entonces, vamos a tener mayores enfermedades gastrointestinales. Gracias a ellos, nos ayudamos mucho de lo que son también las gráficas y acuérdense que el calendario epidemiológico, ¿se acuerdan que les mostré? El calendario epidemiológico, pregúntate examen, acuérdense que a veces tenemos 52 semanas, y acá están las semanas epidemiológicas, ¿cuánto sucede? Y acá vamos a tener la lista de enfermedades que generalmente estamos en observación. Esa es la del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el 2019 al 2023 hablamos de la semana epidemiológica. En el 2023, miren cuántos casos probables de dengue tenemos, pero miren casos confirmados. Todavía estamos en las 10 primeras semanas, pero en 2022 creo que tuvimos en ese mismo tiempo mayor caso de dengue a comparación de este año. Ya están evaluando, ¿no? Miren, lo rojo que son los confirmados y miren acá lo rojo. Estos son solamente los, este es según sacado, todos sacamos del Ministerio de Salud por si acaso. Y ustedes me dirán, hago un paréntesis, ustedes me dan doctora, ¿por qué nos da un libro? Nosotros leemos el libro. Es que de libros son múltiples libros de epidemiología. Nosotros sacamos su resumen y más que todo se caracteriza estas clases que nosotros damos datos reales, datos, datos que están apareciendo, por eso es que ustedes tienen noticias las retras epimológicas, todo lo que sucede actualmente en el, en nuestro Ministerio de Salud, en la parte de salud del Perú, como a nivel del mundo. Eso nos diferenciamos que tener un libro, ejemplo, un libro de anatomía nunca va a cambiar el femur, nunca va a cambiar el cúbito, un libro de fisiología nunca va a cambiar la parte del corazón, nunca va a cambiar, no, pero un libro de epimología sí. Entonces acá tiene enfermedades que tiene el dengue y dependiendo del evento tenemos enfermedades que van en días, en semanas, que pueden ser brotes, enfermedades que son crónicas, que pueden ser muy interesantes estos cambios, dependiendo en qué largo plazo se va a dar en años. Hemos hablado de enfermedades crónicas, supongamos un evento no se va de hoy en la mañana, se va dando por tres, cuatro, cinco años, un cáncer también. Si enfermedades agudas como ustedes han visto, se dan de ocurrir en una semana, en un día, en una hora. ¿Hay enfermedades agudas, infecciosas, agudas, infecciosas que se pueden dar en dos horas? ¿Qué dicen jóvenes? Miren la pregunta, pregunta examen, ¿ah? ¿Qué dicen jóvenes? Enfermedades agudas, infecciosas que pueden incubación y de dos horas. ¿Hay? ¿Qué dicen? Ya no piensan estos jóvenes. A ver, chicos, estamos hablando de qué, enfermedad. Del cólera, cólera, un periodo infeccioso inclusive hasta de dos, tres horas. Y dando la tendencia secular, tenemos enfermedades en las cuales se sugiere que se produce la aprobación futura, ¿no? Tenemos enfermedades que vuelven nuevamente después de largo plazo. Supongamos enfermedades de cólera que vienen cada 10 años, cada 20 años como la influencia que dice que vuelve a aparecer cada 20 o 30 años. Dependiendo de la estación, tenemos enfermedades en otoño, enfermedades de invierno, enfermedades de primavera. En el estado de primavera vamos a tener las alergas porque sale en el poli y todo lo demás. Y en invierno pues tenemos la que nos han dicho enfermedades como son la influenza entre otras. También tenemos de acuerdo a la día y hora de la semana donde hemos enfermedades. Por ejemplo, en tiempo de sábados y domingos, ¿qué enfermedades tenemos? De acuerdo a la exposición, jóvenes, a ver. ¿Alcohólica, doctora? ¿Ah? ¿Intoxicación alcohólica? Muy bien. ¿Esos son generalmente qué días de semana? Los fines de semana, sábado, domingos. Ajá. ¿Y qué otra enfermedad tenemos también? Consumo de drogas. ¿Qué más? Accidentes automovilísticos debido al consumo de... Perfecto. Muy bien, ¿qué más? Y violencia, ¿no? Tienen los cortados, los soportantes, los que son chaveteados, avaliados, y en el sábado y domingo son los que aparecen más. Muy bien, jóvenes, gracias. También tenemos por periodo epidémico. A través del curso de un brote podemos ver cómo va la enfermedad. Generalmente las enfermedades agudas tienen un periodo de incubación corto. Supongámoslo que su compañera ha dicho, se dan una fiesta, comen una comida X, y pueden tener una enfermedad gastrointestinal, una intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces, una enfermedad aguda, rápida, abrupta. Y esto generalmente si vemos cómo va yendo el periodo de incubación, también puede ser que tomemos una alimentación que esté basada a lo mejor en una hepatitis, tenemos dos o tres días de incubación, en los cuales a través del llamado histograma vamos a ver cómo va la enfermedad. Y sin dejar al lado lo que es el canal endémico o corredor endémico, señores, es pregunta de examen, el corredor endémico o canal endémico se visualiza la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo. Vamos a ver cómo se presenta la enfermedad a través de cómo se va transmitiendo la enfermedad a través de semanas, ¿no? De esas semanas. Pero para hacer el corredor endémico, el canal endémico, nos valemos de cuatro años de anterioridad. ¿Qué quiere decir? Que yo hace cuatro, cinco años, que solamente cuatro o cinco años, ahora mi carnal endémico, ya sé que en enero, febrero y marzo, ¿qué enfermedades voy a tener? Voy a tener enfermedades diarraicas y espero tener, supongamos, en mi jurisdicción, quinientas, seiscientas, quinientos veinte, seiscientos cincuenta. Todavía sé que para el año dos mil veinte voy a tener quinientos veinte, para los veintiuno seiscientos, para el veintidós así, para el veintitrés voy a tener a lo mejor seiscientos ochenta. Pero ¿qué pasa si he visto que así vienen todos los años con esa cantidad por ahí va? ¿Qué pasa si de repente, bueno, me sucede dos mil casos, ¿qué me dice que está sucediendo? Un brote. A través de eso quiero que me entiendan esto. Supongamos, las ciras. Yo sé que infección respiratoria aguda no voy a tener ni en el año de febrero, ni marzo, ni avril, de acuerdo a mis semanas primiológicas, pero sí en mi época de invierno, de otoño. Entonces, ya sé cómo he hecho mis cinco años, antes voy a tener alrededor de seiscientos casos, cuatrocientos casos. Pero ojo, ¿qué pasó en la semana número quince? En la semana número quince tuve un brote ¿qué? de epidemia. ¿Por qué? La parte roja me dice que es una epidemia, la parte amarilla me dice que estoy en alargo, la parte verde que me dice que estoy en zona segura y la parte celeste me dice que estoy en zona de éxito. Si yo en la semana quince tuve más de ochocientos casos, casi llegando a novecientos casos, he tenido un brote epidémico, porque mis cinco años pasados yo nunca he tenido ochocientos casos, he tenido menos, he tenido alrededor de seiscientos casos. Para eso me sirve el canal endémico, porque estoy viendo cómo está apareciendo mis infecciones respiratorias a través del espíritu. Espero que me hayan entendido y eso lo vamos a explicar más en práctica. ¿Me han entendido? Eso es importantísimo. Ahora, ¿te acuerdas al lugar? También hay enfermedades que son muy distintas a nivel de región, de departamento, en avenidas y en otros. Es muy distinto una enfermedad de una zona rural a una zona urbana. Si yo estoy ahorita en el norte, voy a tener enfermedades metancénicas, voy a tener estospirosis, pero si estoy en el sur, ¿qué está pasando en el sur? El friaje, voy a tener infecciones respiratorias. Si yo en el snow a través de esta situación que hizo, él es el padre de epidemiología moderna, fue cuando descubrió el cólera, dijo, ojo, si todos que consumen agua de acá presentan cólera, pues tomen agua de otro pozo, nada más. Entonces, ¿qué significó con eso? Ese significó el lugar. Entonces, el lugar es muy importante cuando señores, cuando hablábamos de la transmisión de enfermedades. Entonces, es muy distinto, ¿no? De acuerdo al área geográfica, una enfermedad localizada, ya le vuelvo a decir, de una zona rural a una zona urbana, donde se transmite más, supongamos, una tuberculosis, en una zona urbana a una zona rural, ¿qué dicen? en una zona rural. En una zona urbana. En la zona urbana, porque estamos cerquita, una casa no tiene un jardín, yo vine a otra casa, estamos cerquita. Ahora que todos, algunos viven en departamentos, ¿no? Nuestra población está muy cerca, en cambio, en una zona rural, y si vamos al campo, una chacra, una casa, después de unos medio kilómetro está otra casa, después de cinco metros está otra casa, entonces la diseminación no es, es más rápida en una zona urbana. Dependiendo del instinto, dependiendo de más rápido el contagio, en un colegio, o en una cárcel, ¿qué dicen? En una cárcel. ¿Dónde más rápido la enfermedad? En una cárcel. Claro. Pero en ambos, en la cárcel, en la fárrica, el lugar va a ser abrupta, porque todos en una contagia, acuérdense que en un colegio, todos comparten más de seis horas, están ahí, esto no dan con el lápiz, todo el salón. En una cárcel, pues todos están juntos, es un hospital, clepsia, la van a tener todos los que están ahí hospitalizados. Es igual que en un evento, en una boda, también, una boda, todos comparten en un lugar, todos comen y todos se contagian también, ¿no? en un tren, pero en un barco más aún. Dependiendo de la persona, pues hay personas en las cuales, como hemos hablado, de acuerdo a su etnia, su género, de acuerdo a su raza, va a tener ciertas enfermedades, ¿no? De acuerdo a su ocupación, enfermedades que hay personas que fuman, de acuerdo a las partes socioeconómicas también. Por lo tanto, la persona, es muy importante determinar, pues, en gran medida el riesgo que va a tener esa persona. ¿Te acuerdas la edad? Creo que la hemos mencionado. La edad es una característica muy importante que tenemos que ver en la epidemiología descriptiva. Es muy distinto a tener una enfermedad de un niño, adolescente, adulto, adulto mayor, que tener, pues, una enfermedad en un niño, que en un adulto, depende de la parte fisiológica y distintas condiciones estatus genétricas. De la parte de género, vuelvo a repetir, que son enfermedades, de acuerdo a la parte genética, hormonales, de una mujer muy distinto a la de un hombre, ¿no? De acuerdo al género. Y de acuerdo al grupo étnico y racial también, ¿no? Hay personas, de acuerdo a su raza, su etnia, su grupo religioso, que realmente pueden ser más expuestos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no pueden acceder a servicios de salud o que simplemente, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su religión que yo respeto, no aceptan que se desadministre alguna droga, ni mucho, droga, no tipo de droga, sino de medicamento, o que se las ministre sangre, ¿no? Y la parte del estado socioeconómico también, de nivel educativo, de la parte de educación, de los ingresos familiares, de ahí depende mucho la parte del estatus socioeconómica, pues, hablaban mucho de los determinantes, hablaba de la OPS y llegar a todos a tener una salud para todos en el año 2000 en relación a ello. Por lo tanto, los estudios descriptivos desarrollan un evento epidemiológico, desarrollan una inscripción a través de algo que está sucediendo en contra o efectos adversos de nuestra población y son proveedores de hipótesis, pero no tienen hipótesis, por si acaso, jóvenes. Y en cambio, en los estudios descriptivos, acuerden que siempre ustedes, ahora que van a desarrollar sus estudios descriptivos, cuando hagan su práctica, tienen que hacer un estudio epidemiológico, van a hacer un estudio descriptivo en los cuales van a ver la distribución, si pongamos que tienen cuántos casos de tuberculosos en esta población de Virgen del Carmen, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué les afectan, qué ocupación tienen, qué grado de vasiloscopía han tenido, cómo está la parte pulmonar, son estudios descriptivos, ¿no? Y no hay hipótesis ahí. Acuérdense que los estudios descriptivos también ven la distribución, las condiciones de salud de la persona y por lo tanto, es una fuente muy importante para ver la historia natural de la población, por ende, la parte estadística como son cuántos fallecen, cuántos mueren o qué pasa con esa población. Acuérdense que los estudios descriptivos son conocidos también como estudios de corte, transversales o de prevalencia. Entonces, acuérdense que los estudios descriptivos están basados en lo que son estudios transversales y estudios longitud a través de los estudios transversales o de corte vamos a decir que a partir de este periodo de corte vamos a tener seguimiento de una enfermedad. Ustedes van a decir queremos encontrar quienes a partir del mes de abril hasta el mes de mayo van a presentar COVID en los alumnos de la facultad de medicina. Este es un estudio de corte, son fáciles de realizar, de bajo costo, pero acuérdense que no vamos a saber quién prece primero la exposición o el efecto. Todo tiene su contraparte, su desventaja. Los estudios longitudinales son estudios en los cuales vamos a verlo poquito más de años. Estos longitudinales pueden ser estudios descriptivos que van a ver a un grupo de población o solamente a grandes poblaciones. Si yo veo tres o cuatro poblaciones o dependiendo cuántas personas hay, son estudios de casos. Si veo a toda una población vamos a ver estudios poblacionales. Acuérdense que los estudios ecológicos ven todo lo de una población. Vamos a ver la frecuencia de población de toda una comunidad. Acuérdense que los estudios ecológicos son de cuatro tipos. Estudios de mapeo de clúster que establece cómo se desarrolla la población en un área geográfica. Los estudios de comparación van a ver la exposición de la frecuencia de exposición de una población y los estudios de tendencia. Ver estas tendencias cuántos casos de fallecidos de qué mueren las personas a qué edad de qué fue cómo fue esos son estudios de tendencia y los estudios mixtos que están relacionados con mapeo comparación y de tendencia. Acuérdense que estos son muy útiles para medir la intervención del programa de salud. Si me dicen que en tal estudio de mapeo hemos encontrado que hay como 40 casos de tuberculosos en cierta zona, pues yo tengo que hacer mi intervención y tengo que hacer un programa. Si acuerdan mis estudios de comprasión veo que también hay una exposición distinta a otra, también tengo que ver mi estudio, esto me sirve para hacer mis medidas de intervención. Acuerda que los estudios epidemiológicos están basados más que todo en explicar el comportamiento de una enfermedad, ver los indicadores, cuántos, cuánta es mi prevalencia, cuánta es mi incidencia, ver cuántos mis casos de mortalidad, de morbilidad, ver también establecer qué prioridades voy a tener, evaluo procedimientos, voy a ver cómo se presenta la enfermedad y el historial de la enfermedad, de las patologías que se presentan en ese sector, cuáles son los hechos vividos, cuántas personas usan droga, estilos de vida o cuántos hay una vigilancia permanente del amor de mortalidad. Son estudios muy sencillos, son fáciles y ustedes lo pueden realizar. Por eso los estudios descritivos son baratos, fáciles, generalmente generan hipótesis. Acuérdense que vamos a ver la repercusión de enfermedades de una población y vamos a tener siempre la identificación de por esa relación entre la enfermedad y esa población vulnerable en la cual está presentada la enfermedad y también son importantes para ver la planificación de administración sanitaria. Si yo veo que en cierta población que yo pienso que hay tuberculosis y encuentro 80 tuberculosis pues tengo que encontrar la parte administrativa para 80 tratamientos, tratar enfermedades, tratar técnicas y ver cómo les administro los tratamientos. Es importantísimo. Pero como todo tiene limitaciones. Sus limitaciones son que no permiten ver un caso real de incidencia, no se utiliza para enfermedades de corta duración, no informan sobre los factores causales, esa es la limitación. por lo tanto, en la epidemiología descriptiva, recuérdense de las variables. Vemos la edad, vemos el sexo, el grupo cultural, la ocupación, la frecundidad que son las características de la persona. En tiempo hemos hablado sobre la parte cíclica, secular, la variación, un instinto en los días de la semana, cuando la enfermedad viene cada 18 años, ¿no? En qué tiempo viene la enfermedad, a qué hora, en qué día, y en variables de lugares, muy distinto es una enfermedad a nivel local, a nivel internacional y a nivel nacional. Acuérdense, cuando ya pasa fronteras estamos hablando de qué, de pandemia. Por lo tanto, los estudios descriptivos y analíticos son una diferencia muy marcada. Estudios descriptivos, acuérdense que vemos grandes, individuos, sociales, geográficos, si esbozan una hipótesis. Los estudios analíticos acuérdense que vemos los determinantes en distintas variaciones, siempre expuestos o no expuestos, lo que está en riesgo o no en riesgo. Los estudios descriptivos tienen la distribución y frecuencia de enfermedad. Entonces, los estudios analíticos vamos a probar si lo que estamos determinando es la asociación se hace real o no. Eso es muy importante. Acuérdense que los estudios analíticos van de una causa a un efecto. Siempre los estudios analíticos quiero comprobar esa asociación causal. Quiero comprobar si el fumar está asociado a presentar cáncer al pulmón. Ese es un estudio analítico. Y de acuerdo a los estudios epidemiológicos tenemos, tenemos a un lado estudios experimentales, cursos experimentales, desencuesta equeológico y acá están el grupo de análisis. Acuérdense, si yo quiero estudiar toda una población son estudios equeológicos y retrospectivos. Si quiero estudiar un individuo lo hago cuatro veces estudios e encuestas y retrospectivos. Y acá está un corte hasta el 3 de abril ya lo que nos estamos olvidando de lo que son de lo que son los los casos de qué? De COVID, señores. Nos estamos olvidando de casos de COVID. Miren la cantidad de casos de COVID que tenemos, miren el resultado que tenemos y los casos positivos que tenemos. y vuelvo a decir realmente estaremos usando mascarilla o no. Muy bien, señores, hasta que hemos concluido. Muy bien, alguna pregunta jóvenes? Alguna pregunta jóvenes? ¿Qué?